Cando, 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 tocando El, 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 el partido La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Ven y chame p'en y me tringame la imagen Campe foot, ventimos de marvel La 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 la, lalo flame, flame, flame Ven y chame , fuego co-mentimos de marvel Ven y chame , fuego co-mentimos de marvel Ven y chame , fuego co-mentimos de marvel Hei y chame , fuego co-mentimos de marvel La, la ? ¡Lassad! o no?! Nosotros somos , los 7 , F&C Tocando, 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 tocando Tocando, tocando, tocando El, 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 el bandido El, 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 el respeto El reggaeto Estoy callado Pa' que respete